Bienvenido a una lección rápida sobre cómo encontrar el área de un triángulo usando la función seno, y el objetivo es determinar el área de un triángulo si se le da un ángulo lateral. Entonces, hay tres fórmulas que involucran seno que nos permite encontrar el área de un triángulo. Recuerde que la relación entre los lados y los ángulos es la siguiente. El lado A debe ser el ángulo opuesto A, el lado B debe ser el ángulo opuesto B, y el lado C debe ser el ángulo opuesto C. Entonces, cuando veamos esta primera fórmula, el área es igual a 1 2 ab seno C, observe que C es el ángulo incluido para los lados A y B. Y eso es cierto para las tres fórmulas. El ángulo que estamos usando para encontrar el valor del seno debe ser el ángulo incluido de los dos lados dados. Esa es la parte más importante de estas fórmulas, las relaciones son consistentes, solo se basa en la información que se nos brinda en el problema. Echemos un vistazo a de dónde provienen estas fórmulas. Si tenemos algún triángulo ABC y construimos una altitud desde, digamos el vértice B, por lo que es perpendicular al lado opuesto, forma dos triángulos rectángulos, uno pequeño aquí y uno más grande aquí. Sabemos que el área de cualquier triángulo es uno o dos veces la base por la altura, pero si observamos este pequeño triángulo rectángulo a la izquierda, y en particular el ángulo C, el seno del ángulo C sería H sobre A, y si tomamos esta ecuación y la resolvemos para H, pero multiplicando ambos lados por A, tendríamos H es igual a un seno C. Entonces podemos tomar nuestra fórmula de área original, y reemplazar H con un seno C. Entonces tendría el área igual a uno dos veces B veces un ángulo senoidal C. Y reorganizando esto, tenemos una de las tres fórmulas que acabamos de ver, uno dos absenos C, nos dará el área A. Así que sigamos adelante y echemos un vistazo a un problema. Dibujemos un triángulo y etiquetemos la información dada. El ángulo A es de 35 grados, el ángulo B es de 82 grados, el lado A mide 6 centímetros y el lado B mide 15 centímetros. Recuerde usar la fórmula del área, tenemos que tener el ángulo incluido, por lo que debemos encontrar la medida del ángulo C antes de poder aplicar esa fórmula del área. Y podemos hacerlo porque la suma de los ángulos interiores debe ser de 180 grados. Entonces el ángulo C debe ser de 63 grados. Este es el ángulo que necesitamos para aplicar esa fórmula de área. Debido a que este es el ángulo incluido de la información que nos dieron, entonces el área de este triángulo sería igual a uno dos veces el producto de los dos lados que incluyen el ángulo. Entonces 6 centímetros por 15 centímetros. Ves es el seno del ángulo incluido, o el seno de 63 grados. Así que ahora podemos encontrar este producto para encontrar nuestra área. Entonces el área es de aproximadamente 40 centímetros cuadrados. Echemos un vistazo a este problema ahora. Avancemos y dibujemos un triángulo. El ángulo B es de 72 grados, el lado A es de 23.7 pies. Y el lado B es de 35.2 pies. Ahora recuerde, para usar esa fórmula de área, tenemos que tener el ángulo incluido. Entonces tendremos que encontrar la longitud del lado C para incluir el ángulo B. O encuentre la medida del ángulo C porque está incluido en el lado A y el lado B. Y esto se vuelve un poco complicado porque el lado C es el ángulo opuesto C y no conocemos ninguno de esos valores. Entonces, busquemos la medida del ángulo A, y luego indirectamente podemos encontrar la medida del ángulo C, usando la ley de los senos. Entonces el seno del ángulo A, dividido por 23.7, debe ser igual al seno del ángulo B, que es 72 grados, dividido por 35.2. Entonces multiplícate. Dividir por 35.2. Entonces tenemos el seno del ángulo A es aproximadamente igual a este cociente. Que es aproximadamente. 6,403. Así que ahora si tomamos el seno inverso de ambos lados, tendremos un ángulo A aproximadamente igual a. 40 grados. Ahora recuerde, usando la ley de los senos, esto caería en el caso ambiguo, por lo que hay otro ángulo que tiene el valor de la función seno D. 6,403, en el segundo cuadrante. Eso sería 140 grados. Pero eso no sería posible, ya que 140 más 72 es más de 180 grados. Entonces solo tenemos uno posible. Medición para el ángulo A. Entonces podemos etiquetar esto 40 grados. Esto es 40 y esto es 72. Eso deja 68 grados para el ángulo C. Ahora se incluye el ángulo de 68 grados, y sabemos la longitud del lado A y del lado B, por lo que ahora podemos usar esta información para encontrar el área de ese triángulo. Entonces, el área es igual a 1 o 2 veces el producto de los dos lados multiplicado por el seno del ángulo incluido. Entonces el área es de aproximadamente 387 pies cuadrados. Así que esta es una buena manera de encontrar el área si tiene la información necesaria. Y a veces tiene que encontrar información adicional para poder usarla. Bien, espero que hayas encontrado útil este video. Gracias y que tengas un buen día.